Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de How to Como. En el video de hoy aprenderemos acerca de cómo enviar mensajes privados por Facebook Messenger sin ser amigos. El intercambio de mensajes de todo tipo te mantiene en contacto con tus amigos y familiares. Y lo cierto es que una de las aplicaciones más utilizadas para esto es la famosa Facebook Messenger, la cual te permite realizar videollamadas y todo ese tipo de cosas. E incluso es la aplicación de mensajería predeterminada de la famosa Facebook. Y en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de esta aplicación para que aprendas a utilizarla, configurarla y todo este tipo de cosas. Pero en esta ocasión muchísimas personas nos han estado consultando acerca de cómo enviar mensajes privados a personas sin ser amigos. Y si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, Messenger es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial. Y lo cierto es que esta tiene muchísimas características y funcionalidades que la hacen una aplicación bastante interesante, ya sea para hablar con amigos, etc. Y en nuestro canal tenemos muchísimos tutoriales acerca de esta aplicación. Pero en esta ocasión queríamos conocer un poco acerca de cómo enviar mensajes privados a otras personas sin ser amigos. Y es que a pesar de parecer algo complicado, déjame decirte que es bastante sencillo. Y tiene una solución muy fácil. Para esto lo primero que debemos hacer es verificar de que tengamos la aplicación completamente actualizada. Simplemente nos dirigimos a la tienda de aplicaciones. Y una vez acá, en caso de que tengamos la aplicación actualizada, nos va a aparecer un botón que dice abrir. En caso de que no, nos va a aparecer un botón que dice actualizar. Simplemente la actualizas y listo. Y una vez acá dentro de la aplicación, lo único que debes hacer es venir a la parte superior en la opción de búsquedas. Acá adentro vas a escribir el nombre de la persona a la que le quieres enviar un mensaje. En este caso voy a escribir un nombre aleatorio de una persona que no tengo agregada. Y una vez acá, puedo proceder a enviarle un mensaje sin ningún tipo de problema. Como puedes ver en este apartado, la persona no está en mi lista de contactos. Por lo que al momento de yo enviarle un mensaje, le va a llegar una pequeña solicitud de mensaje. La persona va a decidir si aceptarla o no. Y así iniciar una conversación conmigo. Como pudiste ver, es bastante sencillo enviar un mensaje privado por Facebook sin ser amigos. Aunque eso sí, debes buscar a la persona específicamente. ¿Y tú? ¿Pudiste enviar un mensaje por Facebook? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.